¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! El día de hoy vamos a ver un tema que ya hemos visto antes. ¿Cómo prevenir que estén espiando tu WhatsApp? Y sí, sí, ya sé que he hecho un video en el cual parecía que estaba borracho, o estaba despreocupado de la vida, o lo hice con bajo presupuesto. Por eso hoy vamos a ver unos métodos más actualizados que usan nuestros amigos hackers para poder espiar nuestro WhatsApp. Y si es la primera vez que ves mis videos, bueno, soy José Matsu, y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Así que suscríbete a mi canal y activa esa endemoniada campanita de notificaciones. ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar! Sabemos que hoy en día es muy sencillo tener acceso al WhatsApp de otras personas. Una de estas formas más comunes que se usa es a través de una red Wi-Fi que no esté protegida. Es decir, esa red Wi-Fi que está en cafeterías, restaurantes, en la casa de tu ex. ¡Ah! ¡Pero tú me dirás! WhatsApp encripta los datos de modo que nadie puede ver qué mensajes, texto o video estoy enviando o recibiendo. ¡Claro! ¡Amigo hater! Eso ya se sabe. Yo no me refiero a eso nada más. No me subestimes. No me faltes el respeto. Bueno ya, si bien es cierto, WhatsApp encripta las fotos, videos o mensajes que estamos transfiriendo, es posible poder ver la pantalla en vivo de los dispositivos que están conectados en una misma red Wi-Fi. A ver, toda red Wi-Fi tiene un modem, switch o router que son parte de una red Wi-Fi. Pero si esta red Wi-Fi es muy chiquita, como un pequeño restaurante o como tu casa, entonces un solo modem se encarga de hacer la función de estos tres dispositivos. Este modem administra las IP de todos los equipos que se conectan a dicha red. La IP es un código único dentro de los equipos que están en una misma red Wi-Fi. Ahora, es posible que alguno de estos equipos que se conecta a la red Wi-Fi tenga privilegio de administrador. Pero para tener acceso o permiso de administrador en una red pequeña Wi-Fi, se necesita que el equipo que se conecte como administrador sea una computadora o una laptop, porque estos equipos se conectan a través de un cable de red. El administrador o el equipo administrador de la red puede cambiarte la contraseña de la red, los equipos que están conectados los puede sacar, puede cambiar el nombre de la misma red y puede también tener acceso a la información que está transfiriendo los demás equipos de la misma red que este otro equipo principal está administrando. Obviamente, para poder hacer esto, se necesitan algunas aplicaciones. Una de estas aplicaciones que es muy usada para monitorear lo que están haciendo los demás dispositivos conectados a una misma red Wi-Fi es una aplicación llamada Billion. Dije Billion, no Billions. No la confundamos con esta morena suculenta. Billion permite ver en tiempo real todo lo que están haciendo los demás dispositivos conectados a una misma red Wi-Fi. Y si piensas que ver lo que está haciendo cada computador en tiempo real satura el tráfico de red o satura el ancho de banda, pues te equivocas, porque este programa funciona a través de la conexión de bus local. No requiere salida a internet porque está monitoreando equipos dentro de una misma red local. Es más, funciona aunque no haya internet. Pero para poder sacarle el jugo a Billions, digo a Billion, me quedé pensando en la morena, tenemos que estar practicando e instalar la aplicación y configurarla, lo cual demora media hora o una hora. Así que eso podría quedar para un próximo video. El punto es que ya sabemos que no podemos conectarnos directamente a una red Wi-Fi si no tenemos conocimiento, si hay algún cable de red conectado al módem. Si te entras a la casa de tu ex, de tu crush o de cualquier persona en un restaurante o una pequeña casa o cualquier otro lugar donde tengas acceso visual al módem, si ves que no hay un cable de red saliendo del módem, quiere decir que no hay ninguna computadora con privilegio de administrador y que pueda monitorear lo que estás haciendo con tu celular. Otra forma que usan estos rufiancitos para querer monitorear nuestras actividades de WhatsApp es a través del mal uso que nosotros mismos le damos al lector de huella digital o al reconocimiento facial. Basta que estés dormido para que alguien se acerque mientras estás en tu sueño profundo, tome tu celular y ponga ligeramente el lector de huella y pueda activar tu pantalla y tener acceso a toda tu información. Peor aún si es que lo haces a través del reconocimiento facial. Bueno, yo soy pobre, mi móvil no tiene reconocimiento facial, pero en internet vamos a ver muchos videos que tratan de cómo algunos celulares, no todos, algunos, reconocen la foto como si fuera tu propio rostro y desactive, desbloquee tu celular. Ah, pero si bien es cierto, algunos dispositivos más modernos necesitan que tal vez cuando tú estás tratando de desbloquear tu móvil, agarras el móvil y sin querer mueves un poco la cabeza o el propio movimiento de tu mano hace de que el ángulo de tu rostro también varíe, eso es parte de los requisitos para que se desbloquee tu móvil. Cuando tú tomas una foto, la foto no se mueve. Pero entonces, ¿cómo burlamos ese otro punto? Lo hacen a través de grabarte un video en el cual tú mueves tu cara, los ángulos de tu rostro giran un poco, basta que te graben en tu video para que la aplicación detecte que efectivamente estás moviendo tu rostro en el video, que el ángulo se mueve, así que también podría desbloquear la configuración de reconocimiento facial. Un tercer método más eficiente es a través del WhatsApp Web Modo Pro. No, 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 ¿qué estás haciendo? No, espera, espera, tranquilo, no me cierres. Ese es un método nuevo más eficiente que el método de WhatsApp Web convencional. Hay técnicas actualizadas. Así que tranquilo, tranquilo, maximízame la ventana, relájese y escuche. Este método es muy reciente y se aprovecha de un pequeño error de las notificaciones de Android. La primera parte es un clásico. Ya sabemos que las personas que a veces te piden el móvil y que inclusive amigos te pueden traicionar, pueden tomar tu móvil y aparentar que están haciendo una llamada y aprovechan para salir de tu zona de control. Oye, no escucho nada, ahorita vengo ya, voy a salir a llamar afuera porque acá el jefe se va a dar cuenta. Bueno, bueno, ya sabemos que si la otra persona toma su propio móvil, luego entra a Google Chrome y va a los tres puntitos de la parte superior y marca la opción Sitios de escritorio. Podrá entrar a la página de WhatsApp web y tener visible el código QR. Ah, pero tú me dirás otra vez. La notificación de WhatsApp web activo me va a alertar. Pues claro que no, papá. Aquí viene la segunda parte, lo suculento. Solo basta que te activen el modo avión en tu celular y eliminen todas las notificaciones. De esta forma, como ves, ya no hay notificaciones que avisen que se activó el WhatsApp web en otro dispositivo. Y si todavía quieren ir más lejos, pueden incluso desactivarte todas las notificaciones desde la configuración de notificaciones de Android. Pero por si esto no fuera poco, después de que esta rufián descargó todas sus conversaciones y notificaciones, puede ir a los tres puntitos de WhatsApp web y cerrar la aplicación remotamente para que nunca te enteres que todas tus conversaciones han sido descargadas. Es muy sencillo que puedan descargar todas tus conversaciones si es que no has activado el bloqueo de la aplicación de WhatsApp web. Pero hay una forma muy sencilla de bloquear tu WhatsApp sin tener que instalar aplicaciones. Ya hice un video de eso, así que te lo dejo ahí para que lo puedas ver después. ¡Qué bien! Hoy en día existen varias aplicaciones en las cuales las instalas y te permite espiar constantemente lo que está haciendo la persona en su WhatsApp. Y no solamente en WhatsApp, sino que en muchos otros programas como Instagram, como Facebook. ¡Uy, qué mal! La característica de estas aplicaciones es que no son notificadas. No hay forma de que WhatsApp o Facebook o Instagram detecten que las tienes en tu móvil y que te están espiando constantemente. Una app que suele utilizarse para poder clonar tu WhatsApp es WhatsApp Web Scam Pro WhatsApp Web. ¿Qué es parecido al WhatsApp Web? Lo que se debe hacer es descargar la aplicación de la Play Store y una vez instalada en tu dispositivo, se debe escanear el código URL del teléfono de la persona que desee espiar a tu teléfono. Y de esa forma ya tendrás acceso total al WhatsApp Web de tu dispositivo. Otra forma es a través de la aplicación Time Machine. Al igual que la anterior, se debe descargar y lo que hace esta aplicación es guardar un registro de todo lo que escribes en tu dispositivo. Se puede configurar para que solamente se guarde el registro de WhatsApp y se le pueda poner una contraseña e incluso hasta cambiar el nombre de la aplicación y así la persona no se dé cuenta que tiene esta aplicación espiando su móvil. La ventaja de estas aplicaciones espías es que una vez instaladas no hay forma de que puedas notificarte o enterarte de que tienes esta aplicación que envía toda tu información de WhatsApp a un correo electrónico. ¡Uy, qué mal! Y la desventaja sería de que esas aplicaciones como aprovechan un hueco o una falla de la programación de WhatsApp al poco tiempo WhatsApp suelta actualizaciones que bloquean este fallo que tenía. ¡Qué bien! Pero nuevamente esas aplicaciones se vuelven a actualizar para volver a buscar otra forma de poder seguir espiando tus cuentas de WhatsApp. ¡Qué mal! Bueno, hay muchos otros métodos pero ya me está quedando largo el video y también me está dando un poco de sueñito así que muy pronto sacaré una tercera parte de este tema que es ¿Cómo espían tu WhatsApp? ¡Qué bien! Bien, soy José Matsu y no olvides que mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Suscríbete al canal, dame un like así de grande y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver ¡Escenas de desnudos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video así que suscríbete activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!